Pues parece que es cierto, ya está el set Fast & Furious de Mattel el cual incluye piezas muy cotizadas en el primer lugar vemos el Jetta, el Charger y el Supra todos entre el Riders incluido con la grúa esa plataforma que vemos es una de las piezas, yo creo que van a ser las más vendidas de este 2020 excelentes piezas, ese Jetta pues es súper cotizado el Charger luce muy bien y bueno ahí tenemos todos los detalles de la caja para aquellos que creían que era una noticia falsa parece ser cierto el Jetta la grúa una excelente pieza, ojalá que pronto no llegue a México ¿qué opina? no puedo ver ninguna diferencia del Jetta con la versión anterior la misma excelente, excelente, mira hay los detalles del Charger el interior en color plato y está muy bien detallado el Jetta de la Garza, gracias por visitar Autos, Gadgets y más y bueno ahí está, pronto pronto nos va a llegar esta pieza el diorama de Fast & Furious, diorama premium saludos la misma la misma dé yem la misma Transa la el Gracias.